Yo tuve una amiga en la secundaria que sus papás eran muy así Ella siempre fue mucho de ver animes y esas cosas Y de hecho fue la primera de nosotros que consiguió un trabajo de paqueterito en Soriana Para comprarse una muñeca carísima 5 mil pesos si costaba Y unos 5 mil pesos cuando tienes 13 años de donde lo sacas No, y cuando tienes 30 también por un mono Sí, pero hace cuenta que fue en contra de las reglas de sus papás O sea, fue como, sus papás fue como no Esto te lo vas a ganar a manera de estudio, de lo que tú hagas, bla bla Y ella dijo, no, vamos a cortar este pedo Yo voy a trabajar Sus papás no sabían que trabajaba ahí O sea, es que no me acuerdo bien de la historia de cómo fue que la encontraron en Soriana Que literal así de que, o sea, zarandeada de frente de todo No vas a trabajar Aparte de eso, o sea, yo te pedí el mono, no me lo vas a dar Yo voy a encontrar la manera de conseguir el mono Digo, si lo hizo, ¿cómo se llama? legalmente y todo Claro Pero hay como ese patrón de controlar a sus hijos De, a ver, no vas a tener el mono porque yo no te lo voy a dar Pero tampoco lo puedes conseguir por tus medios porque no te voy a dejar trabajar No te voy a dejar